Si son cinco interpelaciones, ¿cómo pretendemos avanzar ahí? Si estamos haciendo una propuesta en este momento, el presidente está proponiendo una agenda. No solo esa es la agenda legislativa, son propuestas en base a lo que hoy en su informe dio, que quiere trabajar en temas de transparencia y en temas de empleo. Esperamos que las bancadas sean realmente, en este caso, serias. Vamos a tener los trabajos en la mesa. Hay un nuevo presidente del Congreso que esperamos que sea amplio. ¿Para qué cinco interpelaciones consecutivas? Fíjate, Juan Luis, que las cosas hay que decirlas por su nombre. Por ejemplo, el Ministerio de Cultura, que es el primero que está en lista, todo el presupuesto del tema de inversión en deportes al mes de octubre tenía cero ejecución. Y se le estuvo pidiendo los informes, el ministro no quería llegar. Entonces, ¿cuál era el único camino? Era interpelarlo para ver la ejecución, porque el que estaba perdiendo es el país, es el pueblo. En diciembre, tres sesiones donde se pudo haber llevado la interpelación, ustedes lo vieron, se rompió el pueblo. ¿Quiénes le salieron? ¿Quiénes no permitieron que se realizara la interpelación? El Partido Patriota. Entonces, ahora vienen a decir que se apuren. Si ya se lo hubiéramos sacado, ya se hubiera habido resuelto. Pero no quisieron que se fiscalizara a los funcionarios, porque hay suficiente documentación. ¿Y las otras cuatro no se pueden evitar, por ejemplo, pidiendo el informe? ¿Soyendo ustedes a la propia entidad a fiscalizar? Es que ese es uno de los temas. Ha habido una actitud, al igual que del presidente y la vicepresidenta, a los funcionarios de no querer rendir los informes. Se han obligado, y en el Congreso ustedes saben que tampoco hubo debate durante la presidencia de Júlio Rivera. ¿Cuántas veces no se intentó llegar a acuerdos y diálogos? Él decía una cosa en el discurso y luego todo era por urgencia nacional. El presupuesto, se aprobó el presupuesto, aprobó más rápido en toda la historia del país sin discusión y de todos los problemas que ahora tenemos. ¿Qué ocurre si se cae? A ver, ya hoy el sector privado está anunciando un gran recurso en contra de la ley de actualización tributaria. ¿Qué ocurre si se les cae? Hubo un momento en el cual se tuvieron que hacer las discusiones. No podemos evitar que hayan sectores que no estén de acuerdo en ciertos temas, pues ellos llevarán su curso en las cortes para llevar a eso. El tema de la interpelación quisiera retomar nada más. La bancada interpelante en este caso, la bancada líder, nunca estuvo completa en ninguna interpelación. Revisemos en el estado de asistencia, nunca. Una vez que uno de los diputados del ILE, le tocó hacer preguntas, lo tuvieron que llamar porque estaba en su oficina. ¿De qué hablamos de esa seriedad? Yo quisiera también decir que el 96% del presupuesto tiene ejecución y está en el informe de gobierno. Bueno, hablemos de ese informe porque no me quiero perder. Usted decía, me hubiera gustado encontrar el tema de varillas, me hubiera gustado encontrar el tema de Totonicapán. A mí también, y no está. Es una lista de logros que tampoco... Claro, y no tenemos el sustento de dónde salen esos números. ¿Dónde van a fiscalizar ustedes? ¿Cuándo? O sea, están tan interesados y tan ofendidos, y con razones que yo entiendo, porque no les ha presentado el informe a ustedes, pero ahora leemos al futuro. ¿Qué tan dispuestos están ustedes a leer detenidamente este informe y a fiscalizar ese informe? Yo lo he estado revisando y leyendo, por ejemplo, me llama la atención que el gobierno del presupuesto de 60 mil millones, 37 mil millones, 913, se lo gastó en funcionamiento. Más del 50% se gastó en plazas, en viajes, en teléfonos. Y, por ejemplo, el actual gobierno, si revisamos el presupuesto, los únicos ministerios que lograron ejecutar y subir en su presupuesto solo fue el Ministerio de la Defensa, casualmente, por más soldados, y que concentraron en la zona 18. Ese tema hay que evaluarlo, porque el gran logro supuestamente es haber brindado más seguridad y reducir los índices delincuenciales en un sector. Pero si es un logro ahorrarnos 525 vidas. Sí, pero ¿cuánto se dejó de atender en el área rural? Porque todo se concentró para acá. Muchísimas comisarías no tienen policía ni tienen presupuesto. Entonces, no hay una política de país. Aquí lo que se hizo fue atender un sector. Y, por ejemplo, el otro fue el Ministerio de Comunicaciones. Pero revisemos. El Ministerio de Educación, por ejemplo, se le quitó 1.235 millones de quetzales. Las becas, cero. La refacción escolar. Refacción escolar casi nada. Y si revisamos el Ministerio de Agricultura, le quitaron 200 millones. ¿Qué responde ahora Alexander Casillo? Bueno, miren, parte del ofrecimiento en campaña y parte de la agenda del cambio era trabajar el tema de seguridad. Y esos logros se logran evidenciar el día de hoy en este informe. El 9% se redujo en muertes violentas, 26 muertes menos de lo que se ha estado dando. Yo creo que es un gran logro. Importando lo que se haya subido en ese presupuesto, pues las vidas se están logrando ahora que no esté muriendo tanta gente violenta. El tema de comunicaciones, pues se hicieron logros en la recuperación de la red vial. El último gobierno, pues no hizo nada en eso. Y en el tema de educación, hay que recordarnos que muchos de los presupuestos fueron absorbidos ahora por el Ministerio de Desarrollo Social porque se manejaba desordenadamente el tema de mi familia progresa en el gobierno anterior. Hoy se hizo un reajuste y muchos presupuestos pueden... Alexander, pero usted entiende todo lo que aparece en ese informe o hay un punto en el que como representante de Voluntad Popular, más que como miembro de un partido, piensa que es necesario fiscalizar usted mismo. Bueno, nosotros hacemos fiscalizaciones de hecho en el Congreso. Hemos citado a nuestros gobernadores a ver cómo van los avances en la ejecución presupuestaria. Hemos estado con la Ministra de Educación en el tema precisamente de la reforma educativa. Pero, por ejemplo, refacciones escolares. ¿Van a fiscalizar que este año haya refacción escolar en las escuelas? Pues le vamos a entrar. Aquí estamos dispuestos. Nosotros tenemos citaciones con nuestros ministros, con nuestros gobernadores, con un montón de gente. Pero lo hacemos de citaciones para no. No nos prohíben porque lo hacemos y ahí están. Tenemos ahí, si quieren los videos, lo hacemos porque es un trabajo del congresista. Pero lo hacemos responsablemente y no se nos mueve interpelaciones infructuosas. Cinco, diría el diputado. Cinco. Cinco mil hijos. Cinco son mil. Cinco mil. Es que la interfacción escolar, ¿cómo hacemos para revisar que este año verdaderamente se distribuyan fondos para alimentar niños de las escuelas? Sí, nosotros ya estamos requiriendo un informe. Primero, este es un programa que ya debe descentralizarse. Lo deben manejar los padres de familias y maestros en las escuelas. No hay otra forma. Y por eso es importante que el Ministerio desde el principio de año traslade los recursos para que se pueda programar. Y revisemos el año pasado, empezaron a desembolsarlo julio, agosto, cuando ya los maestros están planificando cerrar el ciclo escolar. Entonces, una de las formas es exigir que toda esa planificación ya esté y el proceso de desembolso inicie desde enero. Eso es fundamental. Señores, se nos termina el tiempo. Paola tiene la última pregunta de esta entrevista. Vuelvo a insistir. ¿Qué van a hacer ustedes con este informe? ¿Van a hacer un parainforme donde ustedes contrasten estas cifras con las de ustedes? Nosotros hicimos nuestro propio informe y se los podemos dar, está revisado por el Ministerio. Hoy lo presentamos en conferencia de prensa con datos, evaluaciones, áreas económicas, fiscal, la parte política, la parte social, la parte del diálogo. Los retrasos que tuvo el país en términos de respeto a los derechos humanos. Hoy ven una noticia donde el Ejército declara en reserva la información. El tiempo de Ríos Montt lo intentaron hacer vía la Corte Interamericana. ¿Hacia dónde va el país? ¿Dónde está la práctica del discurso? Simplemente se queda en eso, en seguir ofreciendo, en seguir prometiendo. Pero voluntad política y seriedad para hacer acciones a favor del pueblo, nosotros no estamos viendo. 10 segundos para terminar el programa. Alexander Castillo. Bueno, yo creo que hay que separar los temas. El Congreso hoy tiene un nuevo presidente, una nueva junta directiva. Esperamos que sea realmente la amplitud necesaria. Mañana tenemos la primera reunión de jefes de bloques. Esperamos que la bancada opositora líder, pues, haga sus propuestas en esa instancia. Y que veamos realmente si van a tener una actitud para poder aportar al país. O simplemente seguir con los negáfonos, con los cuentos, con los títeres y con todas las... Por favor, pero den chance para que se discutan. Señores, ambos, gracias por acompañarnos a las 8.45. Vamos a la pausa comercial. Aquí está su gente.